y los de youtube bienvenidos a una aventura más en el cual vamos a recorrer 784 kilómetros que equivalen a 14 horas y 16 minutos y vamos rumbo a sogamosos sin más preámbulo y palabrería vamos amigos hemos llegado a la terminal de transporte lo que vamos a hacer ahora antes de subirnos al bus a comprar pequeña pastillita que puede que pueda ayudar a tener un pequeño sueño dentro del bus y puedes evitar de esos malestares que te pueden dar por muchas curvas en el camino como vómitos que compro son cuatro mareoles que me van a servir durante todo el viaje y pues lo que yo hago es consumirme dos ahora y dos después porque vamos a hacer un transbordo en bucaramanga así que sin más para esto como tiene la mareol me regala cuatro por favor tiene algo que tomar si por favor tiene los grandes o de los pequeños famosas pequeñas pastillas mareol que nos pueden servir durante el viaje tanto para dormir como para evitar los vómitos dentro del bus sufro de mi estómago se revuelve durante en el bus sino que esta mente las consumo yo es para dormir dentro del bus y no como que estar todo el todo el viaje desvelado porque son ocho horas hacia bucaramanga y de bucaramanga vamos a hacer un transbordo a solamos lo que hago es consumirme dos ahora que entremos al bus y dos después cuando lleguemos a buscar a más que estamos llegando a las seis o cinco de la todo depende así vamos a buscar nuestro puesto número cuatro ahí está en el lado de la ventana en este puesto porque siempre me distrae un poquito con la vista pues así como el sueño más rápido esperando que nosotros pasajeros ingresen para así comenzar nuestra travesía hemos llegado acá a la terminal de buscar a manga no he podido grabar nada porque estar solo con una maleta que pesa demasiado y además de eso con el trípode grabando se me dificulta un poquito pero les voy a contar por encima lo que lo que acabo de hacer apenas llegué acá buscar a manga lo primero era cumplir un objetivo de que compré el tiquete de bucaramanga sogamoso para las 9 y 20 de la mañana lo que yo voy a hacer correr ese viaje para las seis de la mañana pero subí al tercer piso de se hacen este tipo de cambios y me acaban de decir que el bus que va para hacia allá se encuentra todavía muy lejos si pudiera subir entre 45 o media hora después sería mejor para que ellos me pudieran hacer el cambio una parte me ha salido exitoso ese cambio porque ya me lo van a confirmar entre media hora sí y luego es que cuando salí de vallegupar no se nena nada y el bus no paró en ningún lado este momento estoy buscando algo de comer para ver vamos a comer algo ligero no tan pesado porque hacer otro viaje de unas 7 a 8 horas para sogamoso así que vamos hey a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vuelta por el terminal de Bucaramanga, me doy cuenta que algunos restaurantes están cerrados, todavía no han abierto, no sé por qué, pero me encontré por ayuno en el cual tienen sándwiches y acá acabo de pedir una empanada tripásica horneada. Vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Digamos que no he tenido ningún inconveniente, no. Sí he tenido inconveniente por el exceso de equipaje que tengo. A veces me siento muy incómodo, pero son las consecuencias de viajar. Miren esto por acá. Esto queda atrás del terminal donde se parquean los carros. Mírenos allá. Muy bacano, muy bonito para parquear un rato y charlar con sus amigos. Esta es la terminal de Bucaramanga. Miren, para charlar, para sentarse un rato, para esperar. ¡Vacanísimo! Las escaleras, zonas verdes y acá tenemos una pequeña cascada. Me gusta, chévere. Cuando estoy en el bus, se va directamente a Sogamoso. Acabo de hablar con el conductor y este me dice que hay aproximadamente entre siete a nueve horas. Todo va dependiendo del proceso. Hicimos una espera de una hora, ¿sí? Porque el bus que salía para Sogamoso en la mañana era a las seis de la mañana, pero como ustedes ya saben, hubo un inconveniente y se demoró un poquito de más. Hicimos una espera de una hora. Son las siete de la mañana. A ver qué hay que esperar porque hay otros pasajeros que también van para allá. Entonces vamos a esperar a que todos los pasajeros que van rumbo a Sogamoso aborden el bus para de una vez ahí saliendo. Estamos saliendo en tiempo siete y media, siete y cuarenta. ¡Suscríbete al canal! Amigos, en este momento acabamos de llegar a Sogamoso. Lo que hay que hacer es esperar a la persona que nos va a recoger para instalarnos en el lugar donde nos vamos a quedar. Durante un buen tiempo. Entonces vamos a esperar solamente un poquito de frío. Seguimos a las cinco y cuarenta, cinco y cincuenta. Solamente estamos esperando a la persona que nos va a instalar y listo. Hemos esperado aproximadamente entre 20 minutos, 30 minutos a que viniera mi primo a recogerme para poder instalar. Y cabe recalcar que hay muchas cosas bonitas dentro de este municipio de Boyacá, Sogamoso. Hay que revisarlas una por una. Hicimos una pequeña vuelta. No me ha dado tiempo de grabar porque mi celular estaba muerto prácticamente. Entonces en otra ocasión voy a ir mostrándoles cosas turísticas dentro de Sogamoso y por fuera de Sogamoso. Ya estoy acá, está mi primo. Y ya saben, si les ha gustado todo el recorrido que hice de la ciudad de Valledupar hasta Sogamoso, pues solamente quiero decir que me regales un buen like, que te suscribas y por favor comparte con tus colegas que les gusta la aventura. Saben muy bien que me ayudarías mucho con esos pasos que te di. Así que nos vamos en otra aventura más. Chao, chao.